¡Equipo! ¡A tiempo! ¡Sifres! ¡Tres! ¡Sigue más! ¡Sigue más! ¡Algo menor! ¡Mero de abajo! ¡Stop! ¡Aguanta! ¡Y suba un poquito! ¡Stop! ¡Miento! ¡Stop! ¡Obo sitio! ¡Uno! ¡Mero de abajo! ¡Senta! ¡Sigamos! ¡Dios! ¡Uno! ¡Dos sí! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dios! ¡Sigue más! ¡Sigamos! ¡Un! ¡Dos sí! ¡2! ¡1! ¡Dos sí! ¡Que vas a dividir con te heatingos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Siga! ¡Uno! ¡Dos sí! ¡Uno! ¡Uno más! 1, 2, 3, 2, 1, 7. Rápidamente, las tareas abajo, stop, stop, aguanta y suba el top. Stop, aguanta, mientras lleva. Está en elito para ver lo que viene ahora. Sí, último, 16 y caes abajo. 1, 2, 3, 1, abajo, abajo, sonreír, sonreír. Sigue, 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 sigue. Arriba.